Humberto, partido disputado hoy ante Jaén, ¿verdad? Sí, disputadísimo, ya sabíamos que iba a ser así. Dos equipazos en la liga, un partido decidido, definido en detalles. Ha sido balones parados y al final ahí sufrimos la derrota. Infelizmente no queríamos este resultado, disfrutamos bastante, competimos bastante como habíamos hablado. Bueno, pero futbol sala es así, no se puede ganar siempre. Lo mejor ahora es aprovechar las cosas buenas que hicimos hoy y que luego sábado ya tenemos otro partido. ¿Con el 2-2 qué le ha faltado al equipo para llevarse la victoria? Bueno, creo que un poco más de sermos agudos, ¿sabes? Más verticales, llegar más a portería y al final acabamos controlando más el partido y no llegamos a la portería contraria. Infelizmente no podíamos cumplir nuestras metas, pero es así. En lo personal, te hemos visto cómodo. ¿Cómo te has encontrado tras el parón? Bueno, yo estaba dispuesto a ser muy aguerrido, como siempre, por estar técnicamente y tácticamente muy disciplinado. Y algo más tenemos que poner siempre y creo que ha sido eso lo mejor mío hoy. Gracias. 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 Gracias.